Avalancha y rescate en Tierra del Fuego. Esto ocurrió el martes pasado cuando una mujer, producto justamente de una avalancha, terminó en una canaleta en el Cerro Godoy, en Ushuaia. Sufrió graves lesiones, por lo cual no podía salir por sus propios medios de ese lugar. Otros esquiadores que pasaban por allí, vieron lo que había ocurrido, vieron que la mujer se encontraba viva, pero no en muy buenas condiciones, tampoco ellos podían ayudarla, con lo cual tuvieron que llamar a Defensa Civil Municipal. Siete horas, siete horas tardó el rescate. El lugar era sumamente complicado, la mujer tenía lesiones en la columna y en otras partes del cuerpo, con lo cual tuvo que ser sumamente minucioso y cuidado. Este rescate por parte de Defensa Civil y las condiciones climáticas no eran las mejores. Siete horas, finalmente, la mujer pudo ser trasladada a la ciudad. Está internada en el hospital local. Se están evaluando sus lesiones y continúa en observación.